El cuerpo humano es misterioso. Cada persona puede hacer diferentes trucos con él. Sin embargo, no importa cuánto te esfuerces, algunas de las cosas que te mostraré en esta lista son prácticamente imposibles. Yo soy Luis y aquí les traigo una lista con 10 cosas que probablemente no puedes hacer. Mover el dedo anular. Coloca tu mano sobre una mesa. Normalmente podrás levantar todos los dedos. Ahora dobla tu dedo de en medio e intenta levantar el dedo anular. Tus dedos índice y meñique tienen cada uno sus propios músculos extensores, pero el dedo del medio y el dedo anular comparten solo uno. Por eso se te hará imposible levantar ese dedo mientras has doblado el del medio. Mover las orejas. Tu gato puede hacerlo, un hipopótamo puede hacerlo, pero en realidad son muy pocas las personas en el mundo que pueden mover sus orejas. Algunas de ellas pueden mover una, las dos o mover ambas de forma independiente. Según estudios, hay evidencia de que esta habilidad es hereditaria. Mover el cuero cabelludo. Esta es quizás una de las más difíciles de esta lista. Son contadas las personas que tienen la habilidad para hacer esto, y al igual que las otras posiciones de esta lista es inservible, pero no deja de ser extremadamente extraño. Lamerse el codo. Aunque la ciencia ha declarado que esto es imposible, han aparecido muchos casos de personas que sí pueden hacerlo. Aunque claro, esto depende mucho de su flexibilidad, o que quizás tengan brazos particularmente cortos y una lengua anormalmente larga. Doblar el pulgar hacia atrás. Esta característica es mejor conocida como dedo ponero o hiperextensibilidad del dedo pulgar. Son pocas las personas que pueden hacerlo, y consiste en doblar hacia atrás la última falange del pulgar a más de 45 grados. Esta característica puede pasar desapercibida en la mayoría de las personas. Sin embargo, quienes pueden hacerlo son más propensos a sufrir fracturas o esguinces. Tocarse la nariz con la lengua. Tocarse la nariz con la lengua es algo muy complicado. Sin embargo, hay quienes lo consiguen. El friki de la siguiente imagen es uno de esos pocos privilegiados. La habilidad para tocarte la nariz con la lengua es una cualidad genética. Alrededor del 10% de la población mundial puede hacerlo. Aunque claro, el requisito indispensable es tener una lengua muy larga. Estornudar con los ojos abiertos. La mayoría de las personas no puede estornudar con los ojos abiertos. Sin embargo, existen algunas otras que sí lo pueden hacer. La razón por la que la gente no puede abrir los ojos cuando estornuda es debido a que el estornudo es un reflejo que conlleva el cerrar los ojos. Por lo que nosotros no tenemos control de cerrarlos ni de abrirlos al momento de estornudar. Levantar una sola ceja. Levantar una ceja es el símbolo universal del escepticismo. Esta habilidad podría ser, según investigaciones científicas, un remanente evolutivo, ya que los mandriles, babuinos y monos levantan las cejas como gesto de amenaza. Una técnica para lograrlo es mantener una de las cejas abajo con la ayuda de tu mano e intentar levantar la otra ceja. Repítelo muchas veces y quizás podrás descubrir cómo hacerlo. Hacerte cosquillas a ti mismo. Aunque no lo creas, es bastante improbable que seas capaz de provocarte cosquillas a ti mismo. Según estudios de la Universidad de Londres, el cerebelo se encarga de cancelar el estímulo cuando te la haces a ti mismo, ya que este puede predecir las sensaciones que nuestros propios movimientos causan, pero no los que nos puedan causar otras personas. Enrollar la lengua. Una de cada mil personas tiene la habilidad de enrollar la lengua. Es posible que lo hayas intentado en este preciso instante, pero si no has podido, es mejor que lo dejes, no serás capaz de hacerlo. Y esto es debido a que la capacidad de doblar la lengua está escrita en nuestro código genético. En el caso de que sí puedas hacerlo, es porque tienes la capacidad de usar dos músculos de la lengua especialmente largos, muy utilizados por nuestros ancestros, ya que cuando no disponían de recipientes para beber, debían sorber el agua utilizando la lengua como si fuera un tubo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!